ahora cuando vemos esto ya vimos tickers ahí vamos a ver volume y diferentes análisis algo que vas a analizar que vamos a hacer esto para hacer el análisis la clase que vamos a empezar aquí haciendo el análisis de tendencia del mercado ahí tenemos que ver en qué dirección está el market alcista o bajista para eso vamos a usar índices ok el índice es un registro de estadísticas que usa un conjunto de acciones porque si yo voy a ver una acción no me dice la tendencia ni dos ni tres yo quiero ver un conjunto de acciones y los índices principales está el dow jones está el nasdaq está el new york stock exchange y está el s&p 500 vamos a aprender de estos el dow que está fundado en 1896 es el más antiguo está compuesto de 30 empresas quien escoge las 30 mejores el wall street journal ok que es la publicación financiera escoge las 30 empresas y tiene empresas como boeing mcdonald's disney y esas 30 pueden cambiar si una empresa para si si wall street journal piensa que hay otra empresa mejor puede quitarla y agregarla pero estamos viendo el conjunto de las 30 empresas y lo que hacen es suman las 30 y tienen un constante que va fluctuando el constante ahí puedes ver que cambia así siempre está cerquita de punto 13 punto 12 y eso es lo que saca el puntuaje todos los días ahora para ver el gráfico de esta vamos al de y esto es muy importante miren como el día está alcista el día son las 30 principales empresas muchos se llaman dow jones industrial average aquí estamos viendo velas voy a entrar un poquito a velas para que entiendan después vamos a hacer una lección completa de velas pero solo para que entiendan el tipo de gráfico ok tenemos el que vamos a iniciar con ok viene de japón empezaban a negociar arroz arroz ok y este señor bonehisha hama hace más de 300 años él descubrió él hizo este tipo de velas para ver los movimientos de precios ok que básicamente te dice a dónde abre el precio a dónde cierra el precio el precio más alto y el precio más bajo así que el cuerpo te va a decir a dónde abrió a dónde cerró la mecha es lo más alto y lo más bajo por ejemplo el color me dice la dirección por ejemplo aquí está rojo quiere decir que abrió aquí y cerró cuando es verde abrió bajo y cerró alto así que vamos a decir la acción abrió a 10 dólares cerró a 15 pero en el día llegó a 17 y a lo mejor lo más bajo que llegó 8 o al revés abrió a 10 bajó a 5 lo más alto fue 12 lo más bajo fue 3 ok aquí podemos ver las velas ahora estas velas pueden representar cualquier periodo de tiempo miren aquí si yo pongo el daily quiere decir que esto es un día de movimiento por ejemplo hoy abrió a 351.34 y están 353 miren el weekly aquí es donde empezó la semana lunes y va ahora el DAO piénsalo como el papá de todos los índices ok y esto es muy importante porque miren como estamos viendo el DAO está rompiendo a nuevos altos ok y después van a aprender cómo analizar cuando miras los otros índices pero algo que estamos viendo aquí el DAO está rompiendo nuevos altos mientras el S&P y el NASDAQ y vamos a ver dependiendo qué empresa estás viendo pero cuando miras aquí algo que les voy a enseñar pero miren aquí SPY ha estado más lento que QQQ que son las compañías de tecnología llamado el DAO subiendo que que quiere decir eso que estamos viendo empezando a ver lo que se llama sector rotation rotación que el dinero está saliendo de un sector y miren como estamos viendo que está empezando a entrar en los industriales en los industriales los industriales empezando a moverse pero ahí vamos a ir paso a paso el Dow Jones y si quiero saber qué empresas están en el Dow se lo pongo aquí en Google Dow Jones Stocks y estos cambian no cambian tan frecuente porque las empresas a lo mejor en una crisis o algo puede fluctuar pero miren aquí ahí están las más fuertes American Express Amgen Apple Boeing Caterpillar pero pueden ver que no hay mucha tecnología casi todas son industrial industrial quiere decir que fabricas cosas como Nike que fabrica zapatos algunos financieros como JP Morgan Caterpillar Boeing es una medida de 30 así que viendo esto quiere decir que no quiere decir que todas las 30 están subiendo pero la mayoría de esas 30 empresas están yendo a la alza ahora el segundo que vas a usar casi todos los días se llama el QQQ que es el Nasdaq este sí casi tiene todas las compañías de tecnología pero el QQQ en el Nasdaq cotiza más de 2.000 empresas pero en el índice en el ETF que vamos a aprender que el ETF es el que tú puedes comprar que es el QQQ son 100 principales de tecnología así que si puedo ver aquí QQQ que podemos ver había tenido una enorme movida y hoy está descansando un poquito ahí tiene que venir como aquí subió overtrace respirando para adentro respirando para afuera si ahí vamos a ver los los gamas así que aquí podemos ver QQQ quiere decir que aquí pesa mucho Netflix Google hoy está bajando porque vimos el reporte de utilidades de Netflix les voy a enseñar cómo jugar esto yo creo que vamos a ver un U-Turn en Netflix porque el estimado fue un bueno que va a emprender cuando una empresa reporta bien pero baja igual que Tesla cómo jugarlo en los próximos días hay una estrategia para jugar después de los earnings que creo que los dos van a ser lo mismo Tesla y Netflix es donde empezamos a buscar el U-Turn que van a aprender cómo jugarlos yo creo que viene el U-Turn en los dos por eso los earnings antes de los earnings es un poquito más arriesgado como siempre digo después de los earnings un poquito más seguro pueden enseñarte esa táctica de cómo jugar los earnings pero estamos viendo por ejemplo por eso estás viendo el QQQ que tuvo un día bajista aquí va a haber muchas compañías de tecnología si estás operando TAC quieres ver la tendencia del QQ aquí ahora el índice más popular vamos a decir más visto en el mundo es el que se llama el Standard and Poor 500 ok porque esta tiene las top 500 empresas fue fundada en 1923 y hay una empresa que se llama Standard & Poor ellos se dedican a calificar acciones bonos ok y ellos escogen las 500 principales empresas así que si yo voy aquí por ejemplo SPY aquí puedo ver lo que está haciendo las 500 principales empresas que casi que está lateral este patrón que van a aprender se llama Doji ok ok aquí también está hay algunas que van a estar en los dos QQQ por ejemplo como Apple está en el SPY y está en el QQQ están en esos dos índices esto me dice lo que está haciendo las 500 prensas ahora 500 empresas cuando escuchan el mercado cuando gente dice the market que está haciendo la bolsa del mercado casi siempre el término que se usa es el SPY así que tú siempre comparas qué está haciendo la acción comparado al SPY comparado al market así que el punto de referencia del mercado es el SPY ok así que siempre vas a comparar y cuando empecemos a ver fuerza relativa vas a comparar tu acción que estás jugando contra el SPY ahora hay un otro índice que se llama IWM ok este se conoce como el Russell 2000 aquí tienen 2000 empresas pero esta se enfoca en muchas de las empresas de lo que se llaman Small Caps ok Small Caps si voy aquí a Thin This ok primero vamos a aprender lo que es Caps hay algo que se llama Market Cap Market Cap es el valor de todas las acciones yo quiero comprar toda la empresa de Apple que es una de las más costosas del planeta porque hay 15 billones de acciones cada acción cuesta 194 así que el valor de todas las acciones es el Market Cap quiere decir que son 3066 billones que en Estados Unidos mil millones es un billón a billion en Latinoamérica se usa más mil millones en Estados Unidos mil millones lo llaman a billion un billón ok si y esto no hay una regla fija pero si la empresa vale más de 20 billones ya es una empresa grande ok ahora empresas que valen menos de 20 billones son las que se llaman Small Caps empresas pequeñas quiere decir que el valor de todas las empresas vale y esas son las que las dos mil mejores de esas empresas chiquitas es la que compone el IWM y esto te va a enseñar right y viendo lo que está haciendo el IWM por eso mañana vamos a enseñar cómo aprovechar los más baratos Small Caps porque creo que va a haber una fortuna en Small Caps en los próximos 12 a 24 meses yo creo que las movidas grandes están empezando a ver la rotación de no solo TAC va a entrar en Small Caps y te voy a enseñar cómo encontrar las mejores Small Caps que para eso vamos a usar este Research Wizard las más baratas con más potencial de crecimiento que eso el sector que te vas a enfocar lo vas a ver aquí right con analizando el QQQ analizando el DAO analizando así que uno empieza a ver todos los días qué está haciendo el DAO right qué está haciendo el S&P right qué está haciendo el QQQ que está haciendo el IWM que vamos a aprender el análisis que le hacemos a cada uno ahora solo estamos aprendiendo qué son cada index ok así que esos son los cuatro principales índices ¿qué es? ¿qué es?